hola hola familia del arte cómo están yo soy elisabeth villalobos y esto es estilo y pincel bueno miren qué belleza de trabajo la que les tengo para hoy y está muy muy fácil de hacer simplemente utilice una servilleta decorativa un jarrón y pegamento para servilleta o jolbón o pegamento blanco cola de carpintero miren qué bonito y facilísimo de hacer está inspirado en un trabajo de mi amiga maria carmen gorixas ella es integrante del grupo de manualidades en facebook y nos comparte unos jarrones hermosísimos entonces de esos jarrones me inspiré muchas gracias y también quiero felicitar a todos los integrantes del grupo suben unos trabajos espectaculares también siguiendo mis tutoriales todos los días me sorprenden con los trabajos tan hermosos y los invito también a ustedes si no están en el grupo para que nos compartan la belleza de trabajos que hacen y ahora qué tal si nos vamos al paso a paso bueno quiero mostrarles aquí cómo se ve lindo la verdad que estoy encantada con esta técnica y ahora sí vámonos al paso a paso entonces aquí tengo un jarrón de vidrio si esto lo consiguen es muy económico lo consiguen en piñaterías o en esos remates es súper económico pero la idea es que sea así de vidrio que sea transparente y que tenga la boca ancha para que podamos meter la mano bueno aquí tengo estas servilletas entonces yo escogí estas servilletas que tenía por ahí estas son de copas de vino con vino y aquí tengo esta para que me le hiciera contraste de uvas entonces lo que voy a hacer es con unas tijeras pequeñas voy a cortar o a recortar si por toda la silueta de la copa así mire aquí la saqué y le saqué aquí también los corchitos que tiene acá a este lado entonces esto tiene unos mire que la servilleta trae unos pliegues y tus de acá o sea otra servilleta esto se lo debemos quitar trae dos la mayoría traen dos dos pliegues de estas entonces le vamos a sacar uno a las a las copas y vamos a dejarle uno si mire que yo aquí le deje uno y le quité el otro a estas a estas si le voy a sacar las dos las dos capas que tiene porque quiero que esta me quede más traslúcida que las copas quiero que las copas me resalten un poquito entonces por eso le dejo esa capa blanca a este si le voy a quitar la otra capa mire que aquí ya quedó solita entonces ya vamos a empezar a trabajar sobre el jarrón yo aquí ya los tengo listos entonces simplemente voy a utilizar acá pegante para servilleta si no tienen pegante para hacer servilleta no se vayan a complicar simplemente al pegamento blanco al colbono a la cola blanca con la de carpintero le aplicamos un poquito de agua muy poquito y vamos a trabajar así con esto entonces voy a acostar aquí el jarrón y voy a colocar la las copas así que me queden acá de frente al jarrón o sea así yo les voy a ubicar ha puesto el jarrón para poder trabajar bien mire así donde quiero que bañen las voy a ubicar ahí así donde la voy a colocar hasta dónde va a ir entonces la voy a sacar acá un momento voy a aplicar el pegamento si en esta parte así bien extendido así y luego voy a colocar la servilleta recuerden que estas servilletas son servilletas decorativas las consiguen donde en almacenes donde vendan pinturas todo esto de arte tiendas de arte en papelerías grandes también consiguen son muy fácil de conseguir y son muy muy económicas entonces ahora sí voy a colocar acá la servilleta ahí la acomodo así me quede bien ubicadita y empiezo con el dedo a pegar no importa si me queda un poquito arrugada porque pues la idea es que me quede también como con una textura ahí así y con el pincel voy a empezar a aplicarle encima así miren qué fácil vamos a aplicarle suave porque estas servilletas son muy delgaditas son muy delicadas entonces si nunca han trabajado con esta servilleta entonces vamos a trabajarla suavecito miren ahí y lo mismo le voy a hacer a esta así nos iría quedando miren cómo se ve linda por el otro lado y luego vamos a empezar a colocar la otra servilleta entonces voy a aplicar más pegamento por acá así y vamos a colocar esta servilleta si ustedes no quieren ponerle esta servilleta de con las o sea que vayan dos servilletas entonces simplemente vamos a ir pegando digamos esto así que lo vaya quedando en todo el jarrón bueno entonces yo lo que quiero es que ésta me vaya quedando en la parte de abajo me queden las uvas y entonces meto las mire que ahí saque esta servilleta les voy a mostrar para las personas que nunca han trabajado con servilletas una servilleta viene así trae cuatro pedacitos acá entonces yo saqué aquí uno y le quité las gampitas bueno entonces vamos a trabajarlos así y aquí antes de que me sé que vamos a colocar acá la servilleta también de la misma forma miren que me quede la parte de arriba hacia acá hacia el vidrio miren así vamos a pegar ahí sí mire ahí miren qué bonita me encanta como queda el contraste ahí y ya si aquí no tengo pegamento simplemente voy levantando la servilleta y voy colocando pegamento y voy pegando sí así bueno entonces ya terminé de pegar la servilleta miren cómo quedó aquí ya tengo otra lista le quité todas las capas a esta lo que voy a hacer es empezar como a pellizcar la a quitarle los pedacitos acá del borde así miren para que cuando la pegue ahí dentro de la del jarrón se me vaya uniendo si esto lo que va a hacer es como unirla acá y que no se nos vea tanto el corte o la división de las de las servilletas voy a colocarle esto aquí para que no se me ruede bueno siempre se me ruede ahí y voy a seguir aquí haciendo esto así miren esos pelitos es lo que va a hacer que se integre la la servilleta si sólo le vamos a quitar en el borde citó sólo le vamos a quitar en el borde citó así sí sí y vamos a seguir pegando entonces voy a hacer lo mismo que hice con la otra entonces voy a colocarle las las uvas que tienen acá como en la parte de abajo y lo mismo entonces aplico el pegamento sí en esta parte acá toda esta parte así me puedo pasar por encima de la servilleta de la otra así y voy a ir pegando sí así y la ubico y hago la misma lo mismo lo mismo lo mismo y pegando con la mano y luego le doy atrapasadita de del pegamento ya he ido pegando miren acá en el centro pegué el otro la otra servilleta mire cómo se ve de bonito o sea que aquí se me fueron tres lados en esta en este jarrón me quedó esta entonces en la parte de arriba no quiero que queden uvas entonces simplemente voy a empezar con las tijeras a sacar únicamente las hojas y voy a pegar las hojas así individuales como puse las copas las voy a ir pegando así para que me vayan quedando en contorno por ejemplo puedo pegar una por aquí otra por acá otra por acá entonces voy a sacar varias y voy a pegar y ya les cuento qué más vamos a hacer ya le coloqué hojas por varias partes miren acá ahora con estas servilletas que quitamos no vamos a desperdiciar nada la que le quitamos a las otras servilletas hice lo mismo les quité para que nos quede esta gamusita acá y vamos a ir pegando para que se vea fondo también de la misma servilleta entonces aplico también pegamento por toda esta parte así mire que en esta parte no me coge muy bien con el pincel entonces le voy a aplicar con el dedo si aquí en esta curva así y simplemente voy a colocarle ahí la servilleta así y le coloco otra vez aquí voy colocando y con el mismo pegamento le aplico así a todo esto si veo que aquí tampoco me coge entonces simplemente con el dedo le voy a aplicar acá ya terminé de pegarla toda la servilleta miren como se ve de linda y ya la dejé secar la verdad que me encantó como quedó el resultado se ve como si fuera un mármol y aparte parece que fuera esmerilada mire que se ve el traslúcido queda muy muy elegante con poco material y la verdad que es muy fácil ahora lo que voy a hacer acá es para que vean el traslúcido tan lindo voy a colocarle una instalación pueden colocarle cualquier instalación que tenga incluso hasta una velita acá miren qué belleza miren cómo se ve con la con las luces prendidas se ve súper lindo ya por dentro se me olvidó decirle que le podemos aplicar cualquier barniz que tengamos o incluso hacerle un aguado con cola blanca con colbón y aplicarle una pasada para sellar y la parte de afuera no hay problema porque es el vidrio del jarrón entonces se ve muy muy elegante me gustaría hacerla con servilletas navideñas pero hacerla por fuera pegar la servilleta por fuera y para poder hacer botellas y decorar botellas debe quedar muy hermoso bueno me dejan ahí en comentarios si quieren que se las enseñe a hacer espero que les haya gustado y recuerda el testimonio del alma es el arte y el color hasta la próxima chao 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 chao